Pinchado mi ego Hoy transita sin ver Cansado, enfermo Este cuerpo se queda sin ser Succionada mi energía Mis amigos me ven Saben de sábanas frías Pues sí, hay sueños sin ser Sangra en manos sin latir Corren perros al sol De nuevo fui, me perdí En mi propia habitación Algo recorre mi inconsciente Le pone hielo el calor Mi mente escapa sin mapas Sin hogar, ni dirección Y otra vez, ¿cómo es? Crecer sin conocerse, bro Todos te miran y esperan Canalizar su emoción A través De algún talismán Nadie tiene esa respuesta, man Yo corro y camino como vos Yo corro y camino como vos Yo corro y camino como vos Mi corazón burla la ilusión Gracias y razón cubre mi versión Tu discreción no nubla mi intuición Expresión y rebeliones Anestesia, cura y motor No dura el dolor Conjura el perdón Saluda el sol Captura el albor El poder que nunca me armó A mi alrededor Mis lobos Aullándole a Dios Cronos Huyéndole a estar solos Olvidándose el tesoro Perdido en rostro Salí del fondo Crecí entre monstruos Críe los propios Creí en los otros Todo lo que leí Lo vi en sus ojos Doy lo que soy Por lo que ignoro Yo corro y camino como vos Yo corro y camino como vos Yo corro y camino como vos Yo corro y camino con vos